En la voz de Cleber Urdanido Me lo dices Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Porque estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no reparan Quiero que vaya, ay, ay, amor Porque ahora no se encienden las miradas Alisson Lisbeth Y Cleber Giovanni Mis hijos Trombón bacano Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás De mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Pero que, ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste En buena fe En buena fe Mi nacimiento En pedernales Mis sueños Bitch Lo mejor Fue como un carro de fuego Nuestro amor Que subiéndose a los cielos Explotó Un sueño maravilloso Un sueño maravilloso Para dos De esos que uno nunca quiere Despertar Y me quedé vacío Con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía Pobre corazón herido Y me pregunto Si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto Si este amor germino en tu alma Si se lo llevo el viento O naufrago en el mar Y me pregunto Si este amor germino en tu alma Si se lo llevo el viento O naufrago en el mar Y me pregunto Si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor germino en tu alma Si se lo llevo el viento O naufrago en el mar Con mucho sabor Disfrútalo Al trombón Bacano Rico Estos tiempos sin motivos Para escribir una canción Pocos regalan poemas Serenatas o una flor Todo es un mercado persa Desde México a Estambul Cada quien tiene su precio Su factura o su valor Una señora bonita A intereses se casó Si al marido no le alcanza Un amante y se acabó Mira a un lado Mira al otro Y si nadie la miró No basta que el tipo juré Que a nadie le contó Que en esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Tristezas, alegrías Un beso, una flor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Mil poemas vividos Y una historia de amor Por eso vendo los motivos Por escribir una canción Nostalgias, soledades Y una historia de amor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Tristezas, alegrías Me le regalo una flor Extra Se busca un amor Quiero una mujer de carne y hueso No, mujer de precepatura No, quiero una mujer de beso y sexo Mil o pan Mi alma pura En este tiempo estamos viviendo Una gran desilusión Nadie quiere tu cariño Si no puedes comprar su amor No, no Quiero una mujer de carne y hueso No, mujer de precepatura Que ya no quiero factura No, quiero una mujer de beso y sexo Mil o pan Mi alma pura Una señora bonita Que a interés se vendió su amor Hoy vive lamentando Vive llorando su error Tú ves Quiero una mujer de carne y hueso No, mujer de precepatura Yo quiero una mujer de beso y sexo Mil o pan Mi alma pura Que me regale su amor bonito Y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño Yo quiero una mujer de carne y hueso 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 No. Yo quiero una mujer de carne y hueso Yo quiero una mujer de carne y hueso No.